Y invitamos a todos que se queden sentados porque ya vamos a empezar inmediatamente al segundo panel, a quien está bien ya les invitamos a que suban. Gracias. Los panelistas, Esteban Figueroa Naguel de INAPI y Uri Fischer de Lott & Fischer PL. La moderadora es Clara Jiménez de Finnegan, Henderson, Faraboe, Garrett & Donner LLP. Brevemente les voy a comentar sobre Clara y ella luego se hará cargo de presentar a los panelistas. Ella es asociada de la firma que ya mencioné, se enfoca su práctica en la tramitación de patentes, asesoramiento de clientes, la práctica posterior a la concesión y los litigios sobre patentes en la industria química, farmacéutica, cosmética y las industrias de dispositivos médicos. Tiene experiencia de redacción y el procesamiento de las solicitudes de patentes de Estados Unidos y la coordinación de la tramitación de patentes extranjeras. También representa a los titulares de patentes y a los infractores acusados en los litigios ante los tribunales del Distrito de los Estados Unidos y la Comisión de Comercio Internacional. Su experiencia técnica incluye el diseño y desarrollo de procesos químicos para la fabricación de reactivos quimio-luminiscentes para los ensayos clínicos de diagnóstico, resinas de poliuretano y el aislamiento de aerogel. Clara. Gracias, Justin. Bueno, I'm sure. Buenos días a todo el mundo. Es un placer estar de vuelta en Colombia y gracias por tener la oportunidad de participar en ACP. Esta mañana estamos aquí para discutir un tema que ha tomado más y más actualidad, particularmente en las dos semanas pasadas. Creo que para nadie que está en esta sala es una sorpresa que tramitar patentes para un cliente o un aplicante que tiene interés en proteger sus derechos en varias locaciones en el mundo es un proceso cada vez más costoso y que presenta las dificultades de tener que trabajar con sistemas legales que no siempre coordinan entre sí mismos. Creo que a consecuencia de esto, las nuevas iniciativas para agilizar la examinación a través de diferentes jurisdicciones ha tomado cada vez más fuerza. Es un placer para mí estar hoy con dos personas que tienen bastante experiencia en el tema y que traen los puntos de vista de la práctica privada y la práctica en oficinas del Estado. Creo que los puntos de vista que ellos van a presentar nos van a ayudar a comprender mejor el impacto de la Patent Prosecution Highway, no solamente a nivel mundial, pero las repercusiones que puede tener directamente en Latinoamérica. Primero, vamos a escuchar de Uri Fisher. Uri es un ingeniero aeroespacial, graduado de la Universidad de Embry-Riddle y de derecho en la Universidad de Miami. Es el socio fundador de Lawton Fisher, una firma boutique de propiedad intelectual en Coral Gables, Florida. La práctica de Uri es centrada en patentes y litigios de marca y tramitación de patentes. Uri ha sido dedicada exclusivamente a la propiedad intelectual durante los últimos 15 años. Uri es el expresidente de la Asociación de Derechos de la Propiedad Intelectual de la Florida y actualmente es el presidente del Comité de Certificación de la Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados de la Florida. Uri domina el español hablado y escrito, espero que mucho mejor que yo. Y además de los clientes nacionales, asegura un gran número de clientes en Sudamérica, Centroamérica y la Cuenca del Caribe. Uri nos va a dar una presentación del sistema de Patent Prosecution Highway en el mundo y después vamos a escuchar de Esteban las implicaciones más enfocadas en Latinoamérica. Uri. Thank you, Clara. As many of you know, I am from Colombia and I speak Spanish, but unlike Clara and Marina before me, who were very, very brave, my presentation is going to be in English because that's the language that I feel more comfortable discussing legal matters. But if you have any questions or anything like that, I can certainly handle it in Spanish during the Q&A period. And I may break into some Spanish during my presentation if I can. First of all, I want to thank ACP for inviting me. This is my third or fourth Congress. I've always been impressed with the quality of the speakers and it's certainly an honor to be here. And again, I want to thank you for having me here. One of my favorite parts about coming to ACP is that I don't have to wear my tie almost the entire week. I have one in my bag because I didn't know what the protocol was, but I'm glad to see that I don't have to wear one and I hope I don't have to break it out at any time this week. So, the PPH, let's first of all start talking about the why. What is the PPH? Why do we have this system and where did it come from? So, in the late 1990s, the patent offices around the world began experiencing an explosion of patent applications in part due to the creation of the PCT and these explosion of filings created backlogs at the various patent office. And one thing that they noticed was that many of the applications that were filed were filed in multiple countries. They were identical because of the PCT and they saw in this duplication of patent applications around the world an opportunity to perhaps streamline the prosecution of patents in various offices. So, the various offices began discussing some of these methods and because of political realities, they could not really combine the actual examination of patents. So, the biggest candidate for streamlining the process was what they called work sharing. And I'm not sure how you would translate that into Spanish. I guess I would say compartimento de trabajo. So, it's sort of the, and it's a term that you're going to hear me say a lot during my presentation because it doesn't require the patent offices to really cede any power or any authority to any other patent office. It simply allows the various patent offices to share some of the work that they do together in a way to make it more efficient to examine patents. So, what is the work sharing model that the PPH uses? First of all, the requirements that you have to have two or more corresponding applications. Again, that term corresponding is important. Generally, the patents have to be identical or virtually identical. They have to have very similar claims. And they have to have the same priority date. So, that's very important to be able to use the model of work sharing that the PPH uses. During the prosecution, one of the offices that is examining one of these corresponding applications determines that a claim in one of the patents, one or more claims in one of the patents, is patentable. And after that happens, the other office of one of the corresponding applications or more than one office can use some of the search results that are obtained or all the search results that are obtained by that first office in order to speed up the prosecution of the patent to make it more efficient and to improve the quality of the examination by making sure that they can use the search results that the other office obtained. And there has to be an incentive for applicants to request that the PPH be applied to their application. And in this case, the incentive is that the application that for which PPH is requested is granted what we call accelerated examination. This place, the place, the head of the line with respect to other patent applications. And in concept, it should allow for quicker approval of the application, although it doesn't require that. So the beginnings of the PPH were based on conversations between the U.S. Patent Office and the Japanese Patent Office in approximately 2006. They, again, they began to look for ways to share examination results between the two offices and that resulted in an agreement, a bilateral agreement, only between the U.S. and Japan and only with relation to domestic applications, entirely domestic applications. The PCT was not involved at all in this initial program that started in 2006. In 2010, the first PCT PPH program was established and that was between the Japanese Patent Office and the Finnish Patent Office and the difference between the PCT PPH and the conventional PPH is that PCT is based on results from written opinions or IPERs in international applications that are filed with WIPO under the PCT program. So under these programs, this bilateral agreement, for example, between Japan and Finland, they would agree that if either country was used as the international search authority who was writing the written opinion or the IPER, then the other would accept that, assuming it was a positive report, in order to accelerate examination in that other country. Since that time, we've had large adoption for such a short period of time. It's only been nine years, but as of right now, there are 36 countries, and in fact, that's about to change. Esteban will discuss that in more detail, but there was an announcement by the Brazilian Patent Office that they're signing an agreement with the U.S., and also there is a discussion between the Alianza del Pacífico countries that they're considering and starting a working group to determine whether PPH is something that that group can also join into. So as of right now, we have 36 offices, and I'm going to, the next slide, this is what I call the PPH Spaghetti Bowl. It's kind of hard to read in this slide format, but as you can see, there's a large number of countries, and you can see the countries on the top, the first circle, those are countries that are members of the PCTPPH program, which is the multilateral agreement, and of different multilateral agreements that I'm going to mention later on, and the countries at the bottom, sort of the lower where you can see some of the Latin American countries like Colombia, those are members of bilateral agreements, they're not agreements between regional offices or large groups of countries, but they are individual agreements between countries in those groups and other countries up above. So what are some of the benefits that some of these countries can derive from work sharing under the PPH? The PPH, as you can imagine, for the benefits for the patent offices are that they don't have to reinvent the wheel. They have the ability to use a search report from another office to determine whether an invention is patentable in their country. They don't, they're not required to accept the results of the other office. The only requirement that is placed on the office that's accepting an application under the PPH is if the requirements are met, they must accelerate examination of that, of that application. They don't have to accept the results, they're not giving up the control over what is patentable, what is not, and the national country laws on patents are not in any way compromised. So basically they get the better efficiency because they can use the work that somebody's already done. They also lead to better results because there is less likelihood that an important reference will be missed. They can use the expertise of other countries in certain areas of research, and I'll touch more on that later, and that inevitably has to lead to better quality of examination. And for both the patent offices and the users, it leads to a faster path to patentability, which is something that is usually desirable mostly by applicants, but also by the patent offices in that they can reduce the backlogs, which I'm sure you're very familiar with, are building up in the various patent offices, including in Latin America. So as I was saying, some of the advantages are, one of the big advantages that I see is that you can take advantage, a patent office in one region can take advantage of a particular area of expertise that a patent office in another part of the world may have with respect to, you know, examining an application in its native language, certain technical specialization, so like maybe the Russian patent office is more proficient at examining chemical or biological applications than, you know, an application in some other part of the world. So you can take advantage of that greater efficiency that they have. You can take advantage of prior art collections that other patent offices around the world may have that are not available in the country accepting the PPH, so they are searching from a pool, which the country that is accepting the PPH application may not even have access to, and they may also have access to specialized tools in those countries that are not available in the PPH. So like I said, it really leads to a better quality of patent and better quality of examination. So, again, I want to emphasize that it is simply a work-sharing agreement and that there is absolutely no requirement for the country that accepts the PPH application to in any way compromise its national laws or there is no requirement that simply because another country found the patent allowable that you yourself allow that patent. It simply requires you to place the application ahead of others if the applicant meets the requirements. So what exactly is the PPH? The basics are, like I said, you have to have an application that has received a determination of having allowable claims in the origin country, and it provides fast-track status to that application in the receiving country with respect to claims in the receiving country that correspond to claims that were allowed in the prior country. How exactly does this work? Well, in the most common scenario, an application is filed in the Office of First Filing. The applicant subsequently files an application in the Office of Later Filing. And once the applicant receives a positive examination in the country of later filing, then the applicant can request entrance into the PPH. The request is important because the patent office that is receiving the application has no idea about allowance in another country unless the applicant requests it, and then the application is accelerated in the Office of Later Filing. This is the conventional PPH method. So let me show you a couple of scenarios in which the process is applied. The most common, one of the most common scenarios is the Paris Priority Process. Here you can see that a country, an applicant has filed an application in his own country. Then subsequently he has filed an application in a foreign country requesting priority to the application in the country of origin. It's Paris priority. It's not a Convention priority. Then the examination one would expect in the home country would occur first since it was filed first. And if he receives a notice of allowability in his country, then he would request PPH in the foreign country and the application is accelerated there. So that's the Paris priority route. The other scenario is the one I discussed earlier, and that's the PCT priority route. In this case, you can see there are two types of priority that you can request. In this scenario, an applicant has filed a PCT application which receives a written opinion or an IPER in which certain claims of the patent are deemed allowable. They meet the novelty, they meet the unity of invention, and they meet the non-obviousness requirements under the written opinion. And then the applicant files regional applications in countries A, B, and C. So under one scenario, if the regional application in country A receives examination and allowability, then you can request, you can use that allowability to request acceleration in another country, in this case country B. This is the less common scenario because normally under the PCT you will get an examination report much sooner than you will get one in a country under a national stage. So on the second scenario, you can use that written opinion or IPER in the country of later filing, in this case country C. And then that country will take those search results from the PCT, apply them, and accelerate examination. Obviously, this provides huge benefits to the applicant who receives a positive written opinion or IPER, and I am sure that the creation of the PPH has resulted in a lot more people attempting to get those positive IPERs, but even when they receive the negative written opinion, as you all know, if you practice under the PCT, there really is no great incentive anymore to request to get a IPER since the 30-month limit is applied to virtually all the countries around the world. But now that there is a path to faster patenting, if you have a positive report, a lot more people are trying to turn negative written opinions into positive IPER reports, and they're doing that by amending their claims, which again leads to better quality of examination before it even gets to a national patent office. So that's the conventional PPH road, but there is a very important question, and that is what happens when the allowability is not granted by the country of earlier filing, but it is rather granted by the country of later filing. In other words, you're filing country A, claim priority in country B, and for whatever reason country B examines your application sooner and allows it. Can you then apply that to country A to accelerate, even though it was a country of first filing? So the answer to that question under conventional PPH is no, you cannot. It is strictly limited to getting acceleration in a country of later filing. So that allowance in many ways is wasted, and that work that is done by the country of later filing is in many ways wasted in that it cannot be used by the country of earlier filing. And there is a term for waste under Japanese language. I'm not sure why it came from Japan, but I guess because Japan and the U.S. were some of the earlier members, they created the first PPH. This, the PPH has seen its roots in Japan very much so. So there is a term in Japanese called motanai, which is a, it's not really translating well to waste. It is more like regret over waste. It is the fact that you are not fully utilizing a resource to its fullest extent. And that's exactly what happens under the current PPH. If you have an allowance under the later application, then you're not really making full use of that under the current system. So the next iteration of PPH, the more modern iteration, what some people are calling PPH 2.0, is also referred to as PPH motanai. And under PPH motanai, the, it doesn't really matter where you filed your application first. If you receive any positive notice of allowance in any country for which there is the same priority as your application, you can use those results to apply in any other country and get acceleration in that other country. So it's much more efficient. As I'm going to mention a little bit later, there are other benefits to PPH motanai, but this is basically the biggest thing and it's really what's coming and what is going to be the future of PPH motanai. So a couple of scenarios under motanai in case one, the more common scenario, you have an application in office A, subsequent application in office B, office B receives examination first. It is now okay to request PPH in country A under PPH motanai if your country is party to that. In case two, you file an application first in country C, then subsequent applications in that order in country A and B. If you receive an allowability in country A before anything else, then you can now request it in country B as well as country C. So anybody in the chain gives you an allowance. You can now accelerate your application. There is no waste. Everything is fully utilized. Right now there are two PPH motanai regimes. The first one was originally created in, I believe, 2011 between the USPTO, European Patent Office, Japan, Korea, and China. It was for three years. It's a pilot program. So it was set to expire in 2014. It has now been renewed and it's set to expire in 2017, although I am encouraged that it's probably not going to be allowed to expire. It's probably going to be merged with the second PPH motanai regime, which is currently in place, and that is the global PPH, which was created a couple of years ago between all of the countries that are shown in this chart. And although it's a pilot program, it is of indefinite duration. So I fully expect it's going to become a permanent program. And like I said, I believe that it's going to be merged at some point. The only real difference between the two programs, there is substantively no difference. They operate exactly the same way. The only difference is that China is a member of IP5, and it is not a member of the global PPH. So like I said, if the Chinese government approves joining the global PPH, then I expect that they will both merge and that you're going to have a single unified program for PPH motanai. So what are the mechanics for requesting PPH? Again, the requirements are you're going to have to have the same priority date. You have to have corresponding claims. It's important that temp corresponding. I'm going to talk a little bit later about that. And it is also important to know that if you're going to request PPH in a country, you cannot have already received an examination report in that country. So you can't tell the patent office who has already issued an office action on your application, hey, I have now received an allowance in another country, accelerate your application. Once you receive an office action in a country before you join PPH, you cannot join PPH in that country. Most countries require you to disclose the examinations anyway, so they will probably get used to it, but you won't get accelerated status. Of course, it doesn't really matter since you're probably already under examination and it's not going to be a huge problem for you. So what I'm showing here is the form. This is an example of the form that is used in the PPH program, the bilateral agreement between the U.S. and Colombia. The forms for all the other countries and the forms for the PCP are virtually identical in the U.S. and pretty much around the world. It's a two-page form on the left. You have to provide certain information like you have to provide all of the office actions that you receive in the originating country. You have to provide a copy of all the claims that have been allowed in that country, and you have to provide translations into the country where you're claiming PPH for the application. And on the right is the claim correspondence chart in which you list the claims that have been allowed on the left column, the claims you claim correspond to those claims in the subsequent country, and on the right you can put any notes describing why the two claims are corresponding. Now, it is important to note that there is a high degree of correspondence required. Basically, that means that if you're requesting PPH, the claims in the second country have to pretty much be identical to the claims in the first country. If you've had any examination in the original country, that means the claims are probably different than what you originally filed, so that usually requires that before you file for PPH or at the same time you request PPH, you have to amend your claims to match the claims in the original country. Again, since the applications are virtually identical, there usually is no problem with having basis in the application, but it is a way to make sure that what is allowed under the PPH is also exactly what was examined in the original country. Some benefits that would come if global PPH is adopted and has been adopted by many countries. The global PPH as a requirement says you cannot have fees to request PPH. That is not, I don't know of any country right now that charges any fees, but it is not a requirement. Countries could charge fees. Under global PPH you cannot charge fees. You can use machine translations. Under most regular PPH countries right now, you have to file a translation with a certification by the translator that it is accurate, which can get expensive. So under global, a machine translation, just running that application through Google Translate is all you need to do, and you submit a copy of that, and that is enough to grant PPH status. You will not have to provide certified copies of the original application under global PPH. You can use some of the exchanges like the global dossier and the patent scope databases to exchange digitally certified copies of applications, which again reduces greatly the cost and the amount of work that you have to do to get those. In addition, although most countries still allow it, some countries if you initially your application has some defect, the PPH has a defect, you're pretty much done. You can't, you don't have a second, you don't have a chance to correct it under global PPH. They will necessarily have to give you at least one chance to correct the mistakes. And finally, the other benefit of global PPH is that the requirements and the forms are going to be identical for all the countries. So once you know how to do it in one country, then you're pretty much all set and you don't have to learn any new skills. Running out of time, I know. So some of the benefits that you observe, and this is based on statistics that are provided by a PPH portal that is maintained by the JPO. They estimate, and they have a whole study on their website that you can read, that the savings could result in as much as $10,000 per application simply by not having to respond to office actions or conduct searches or file multiple repetitive filings in different countries. That's their estimate of sort of the highest you can save under PPH. There is a much greater chance of getting your application granted if it's under PPH. There is less amount of time that your application is going to be pending under the PPH program. And there's also a lower number of office actions which helps both the applicant and the patent office in that they don't have to devote as many resources to examination. Very quickly, I'm going to have some statistics. Again, these come from the JPO. Some of the countries we don't have very transparent statistics on patent examination. So take these with a little bit of a grain of salt. But you can see, for example, that in the U.S., in this chart, the grant rate for PPH applications is 82% versus the normal grant rate, including all applications, at 68%. In a country like Russia, it goes from 67% to 98%, which is a significant jump. The next chart is the average pendency time. Again, for some of these countries like Taiwan, you can see how it's reduced from 22 months to just two months. From my experience in the U.S., it really reduces the time that the application is pending, and it really streamlines the filing. And you can see that here. This chart shows you the average number of office actions in the U.S. under PPH. It's 2.6, whereas before PPH, or for all applications, it's 3.7, and you can see similar results in Canada and Taiwan and Japan. So if you want any more information, again, the source for some of the statistics are the PPH portal by the JPO, and the link is here. And there's also a PPH page maintained by the USPTO where you can get a lot of this information. I'm sure we're going to be distributing this PowerPoint. I don't expect you to write that whole URL, but again, you can get that information at those sites. And I see that my time is up, just on time. So I thank you, and I'm going to sit down and let Esteban talk about the implications for Latin America. Thank you. 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 trabajó con la postulación de INAPI, AISA y AIPA. Esteban comenzó su carrera en la oficina como examinador de patentes farmacéuticas y luego fue el encargado de esa área. Esteban es químico farmacéutico, recibió su título de la Universidad de Concepción en Chile y recibió un diplomado en gestión de empresas farmacéuticas y cosméticas de la Universidad de Chile. Entre su trabajo de examinador y ahora que volvió a la oficina como director, Esteban trabajó por cinco años en el estudio jurídico de Sargent en Cran. Esteban va a explicarnos más el impacto de la Patent Prosecution Highway para los países de Latinoamérica. Esteban. Bueno, muchas gracias, buenos días. Primero que nada, agradecer la invitación de CIPI para poder estar acá en Colombia. La verdad que venir a Cartagena siempre es un regalo, así que muchas gracias. Luego, Clara, Uri, muchas gracias por tu presentación, la verdad, muy útil. Me queda mucho más fácil mi trabajo después de la clarísima presentación de Uri. Y sin más rodeos, quiero comenzar con mi presentación. Bueno, tal como planteaba Uri, básicamente el problema que existe en las oficinas de patentes es la gran congestión de solicitudes que existen, no solamente en términos del volumen, sino que la dificultad de las solicitudes y me refiero, por ejemplo, a nuevos campos técnicos como es ingeniería informática, eléctrica, biotecnología y cómo las oficinas de patentes logran procesar estas solicitudes en un costo que sea razonable, en tiempos que sean prudentes, ¿cierto?, y con una calidad que sea adecuada. Entonces, estos tres elementos se conjugan y de alguna manera las oficinas tienen que encontrar alguna forma de poder solucionar y enfrentar este problema. Una de estas grandes soluciones es el PST, pero también ha surgido el PPH como una solución a esto. Y, bueno, voy a comenzar prácticamente donde Uri terminó, hablando de las ventajas que tiene el sistema. Para los solicitantes, evidentemente, permite una tramitación en el sistema PPH más rápida, acelerada, ahorrando costos y tiempos. Pero para las oficinas también es muy importante este sistema porque permite mejorar la eficiencia en el trabajo, compartir el trabajo, tal como planteaba Uri anteriormente, aumentar los porcentajes de concesión de las patentes y reducir los costos por la reutilización del trabajo que han hecho colegas de otras oficinas, ¿ya? Respecto de qué cosas les vamos a solicitar a las oficinas al presentar una solicitud PPH, básicamente vamos a requerirle que sea una solicitud susceptible de beneficiarse de este tratado. Por ejemplo, solicitudes divisionales comúnmente no son susceptibles de PPH. Entonces, las oficinas le van a declarar a usted cuáles son las solicitudes a las cuales usted puede someter a este procedimiento acelerado. Debe tener por lo menos una reivindicación patentable, ¿ya? Las reivindicaciones que se presenten en las oficinas tienen que ser equivalentes o sustantivamente correspondientes, lo cual resulta lógico porque si hay un pronunciamiento favorable en una primera oficina, es evidente que para que ese pronunciamiento sea considerado en una segunda oficina, las reivindicaciones tienen que ser muy similares o las mismas. Evidentemente que en la segunda oficina no se haya comenzado el examen sustantivo de la solicitud, sino simplemente la oficina le va a decir, bueno, ya no se puede beneficiar de este trámite acelerado porque ya comenzó su examen. Más cosas. Bueno, Uri lo mostró anteriormente. Se va a requerir que presente un formulario, tal como aparecía, por ejemplo, el del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos. Usted va a tener que presentar también las acciones oficiales de la primera oficina con un pronunciamiento favorable respecto de sus reivindicaciones. Va a tener que presentar, tal como mencionaba Uri en el formulario, la correspondencia entre las reivindicaciones originales y las presentadas en la segunda oficina. Y va a tener que presentar también las referencias o los documentos del arte previo citados. Ninguna novedad, pienso en esto. Bueno, ya lo mencionó Uri, hoy en día el sistema PPH ha ido evolucionando. Comenzó con este sistema convencional en donde lo importante era el depósito de la solicitud y que por lo tanto importaba que la oficina en la cual se hiciera el primer depósito de la solicitud emitiera su opinión, la cual podía hacerse valer en la segunda oficina. Justamente lo que pasaba era lo que planteaba Uri, que muchas veces la oficina en donde se presentaba la solicitud emitía su opinión antes que la oficina donde se hacía el primer depósito. Y por lo tanto se modificó el PPH y surgió esta versión Montanay, en donde no importaba cuál era la primera o la segunda oficina de depósito, pero lo que sí importa es cuál es la que emite primero la acción oficial. Y en virtud de esa acción oficial es posible solicitar en una segunda oficina este trámite acelerado. Siempre van a ver cuando se hable de PPH estos esquemas que aparecen ahí abajo y van a ver más en mi presentación porque básicamente los acuerdos que firman las oficinas bilateralmente o multilateralmente aparecen estos esquemas y son los acuerdos o las formas o los mecanismos en los cuales las oficinas acuerdan que los solicitantes se pueden beneficiar del PPH. Ahí abajo, por ejemplo, está el caso del sistema Montanay, en donde hay un primer depósito en la oficina A y luego un segundo depósito en la oficina B, pero es la segunda oficina la que emite la primera acción oficial y por lo tanto es susceptible de que se reclame una solicitud PPH en la primera oficina de depósito. Bueno, también lo explicó Uri anteriormente, el sistema PPH puede ir tanto por la vía de París convencional como por el PCT. Simplemente voy a mostrarles dos o tres modalidades para que ustedes lo puedan conocer, pero de verdad que hay múltiples esquemas. Esta es por la vía convencional, la más tradicional, en donde hay un primer depósito, después esa solicitud se presenta en una segunda oficina de depósito, hay un reclamo de la prioridad, tal cual como lo señalaba Uri, hay reivindicaciones que son equivalentes y en donde la oficina del segundo depósito emiten una opinión favorable respecto de la patentabilidad de las reivindicaciones y entonces el solicitante formula una petición PPH para su solicitud en la oficina del primer depósito. Esa es la vía convencional que de verdad cada vez se utiliza menos, por lo menos en Chile, nosotros tenemos el 90% de las solicitudes que vienen por la vía del PCT como fases nacionales en nuestro rol de oficina designada o elegida. Nuevamente por la vía convencional de París, en donde hay incluso un primer depósito en la oficina A, luego se hace una solicitud en la oficina B que tiene un acuerdo PPH con la oficina C y entonces la oficina B emite su opinión favorable sobre las reivindicaciones de la solicitud y el solicitante entonces hace una solicitud PPH para la entrada en la oficina C. Ahora yo creo más interesante es el esquema por la vía de París y luego por el PCT, tal vez un esquema mucho más común y utilizado. Entonces hay un primer depósito en la oficina o en el país donde se hace la prioridad. Luego dentro del término de París se ingresa la solicitud al sistema PCT, en donde la autoridad internacional, ISA, ejecuta su trabajo y emite su informe de búsqueda y opinión escrita y entonces esa opinión escrita después puede servir para entrar y caer en fases nacionales en la primera incluso oficina de depósito o en otras oficinas nacionales. Nuevamente por el sistema PCT, en donde el depósito original es a través del sistema PCT. Básicamente este sistema es hacer la solicitud directamente en el sistema internacional, solicitar el informe de búsqueda y la opinión escrita del PCT y luego con esa opinión escrita y ese informe de búsqueda caer a fases nacionales, utilizándola como el elemento que permite señalar que las reivindicaciones son patentables. Algunas estadísticas, como bien se ha dicho, hoy en día en Latinoamérica solamente México y Colombia tienen estos acuerdos PPH. En esta lámina se muestran los acuerdos que tiene México, tanto con los países, en la segunda columna aparece la modalidad del PPH, si es que es PPH, si es que es PPH Montanay o PST, la fase en que está, si es que está permanente o está todavía en prueba o en testeo, y la vigencia de esto. Ahí pueden ver el detalle de cada uno. Más interesante creo yo es la tabla que está al costado con las estadísticas y la cantidad de solicitudes, porque básicamente lo que se pensaba que podía ocurrir es una avalancha de solicitudes PPH en las oficinas y vemos que esto efectivamente no ha ocurrido. Las cifras, por ejemplo, con Estados Unidos, considerando que el acuerdo está vigente desde el año 2011, y estos datos son a mayo del 2015, de verdad, 350 solicitudes es una cantidad bastante razonable. México, entiendo, está en torno a las 17.000 solicitudes anuales de patente, por lo tanto, es una cantidad, no digamos que es una avalancha de solicitudes, y luego vemos en la otra columna la cantidad de solicitudes concedidas en relación con estas 350 solicitudes. De verdad es un porcentaje alto lo que señalábamos que mejoraba los porcentajes de concesión de solicitudes. Más abajo pueden ver las estadísticas correspondientes a las otras PPH, algunos con muy bajo uso y otros simplemente sin uso todavía, como les decía, a mayo del 2015. Voy a pasar al caso colombiano, creo que no se alcanza a ver, son muy pequeñas las cifras, pero básicamente como se ve, prácticamente el 96% del uso del sistema PPH en Colombia corresponde a los solicitantes norteamericanos que han hecho uso del sistema, luego España, Japón y Corea. Pero básicamente lo que les quería mostrar acá es que el mayor utilizador del sistema en Colombia es Estados Unidos. Voy a saltar a otras estadísticas, pero estas estadísticas tienen relación con la presentación que hizo ayer el senador Iván Duque respecto al bajo intercambio que hay en Latinoamérica respecto de, bueno, en este caso solicitudes de patentes. Él hablaba de distintos tipos de creaciones, digamos, y de derechos, pero vamos a ver cómo está el intercambio de solicitudes de patentes en Latinoamérica. Es interesante este dato porque son las potenciales solicitudes que podrían beneficiarse de un acuerdo PPH en Latinoamérica. Y lo digo porque efectivamente se está hablando en los países de Alianza del Pacífico, esto es México, Colombia, Perú y Chile, de poder firmar un acuerdo PPH. Si revisan hoy en el IP Tango, sale una nota en donde efectivamente los jefes de oficina hacen una declaración en donde el primer punto es poder avanzar hacia un acuerdo que permita un trámite acelerado de solicitudes de patentes en estos países y en efecto ya internamente nosotros estamos conversando los términos de un acuerdo. Por lo tanto, vale la pena revisar las cifras de intercambio entre los países de Alianza del Pacífico para ver cuáles son las posibles o potenciales solicitudes latinoamericanas que podrían beneficiarse de este acuerdo. Y ahí vemos el caso de las solicitudes que se presentan en Chile, primero de origen colombiano, mexicano y peruano, durante los años 2011, 2012 y 2013. Como pueden ver, las cantidades son bastante, creo yo, reducidas. Tenemos la estadística hasta el 2013 porque la obtuvimos desde la página de la OMPI y es la última actualización. Vemos, por ejemplo, el caso de Perú con solo una solicitud en Chile, México y Colombia. Lo vamos a ver más adelante. En la tabla de más abajo, ustedes pueden ver las solicitudes de origen chilena, colombiana y mexicana, presentadas a su vez en Perú. Nuevamente, las cantidades son bastante discretas. En este caso, Chile y México son los mayores presentadores latinoamericanos en Perú. Sigamos viendo el caso de México. Las solicitudes presentadas de chilenos, colombianos y peruanos en México. Nuevamente, Chile es el mayor presentador en México, pero de verdad, 15, 14, 16 solicitudes, es muy bajo. Y finalmente, las solicitudes presentadas en Colombia por chilenos, mexicanos y peruanos, nuevamente, baja la cantidad. No, bajo todas las circunstancias, nunca superan las 30 solicitudes anuales. Así que, todavía, esto lo podemos considerar que es una gran oportunidad de poder aumentar mucho más el flujo de solicitudes entre estos países. Más abajo, aparece el uso del sistema PPH en Colombia. El año 2014, yo creo que aquí se ve bastante mejor que en el gráfico anterior. En el año 2014, se presentaron dos solicitudes de colombianos hacia el extranjero, beneficiándose del PPH. En cambio, le llegaron a Colombia 33 solicitudes, 31 de Estados Unidos, una de España y una de Japón. Y en el año 2013, solo se presentó una. En cambio, en el año 2014, cuatro mexicanos salieron utilizando el sistema PPH, tres a Estados Unidos, una a Canadá. Y en cambio, llegaron 187 a la oficina mexicana, 128 de Estados Unidos, 60 de Japón, 7 de España y 2 de China. Y en el año 2013, se presentaron mexicanos, se beneficiaron del tratado, cinco fueron a Estados Unidos. En cambio, se presentaron 115 solicitudes en México, 73 de norteamericanos, 39 de japoneses y tres españoles. Bueno, finalmente quise traer también la estadística de Brasil, considerando que Brasil es el principal solicitante latinoamericano de patentes. Ellos se presentan en Brasil en torno a las 30.000 solicitudes, muy por lejos de cualquiera de los otros países latinoamericanos. Y por lo tanto, podría ser interesante saber qué es lo que pasa con Brasil. Y podemos ver el intercambio de solicitudes de chilenos, colombianos, mexicanos y peruanos a Brasil. Como vemos, en ese caso, México lidera la presentación de solicitudes en Brasil, en torno a las 54 solicitudes. Luego está Chile, enseguida Colombia y por último Perú. Y finalmente, las solicitudes de origen brasileño en estos mismos países. Vemos que el principal interés o el principal destino de los brasileños es México, luego Colombia, en tercer lugar Chile y finalmente Perú. Creo que estos datos son interesantes, todavía las cantidades son bajas. Y aún vemos que el sistema funcionando, por ejemplo en México, es bastante todavía bajo la utilización. Los países o las oficinas están discutiendo, está en desarrollo el sistema, están viendo cómo promover en mayor medida el uso del PCT para conseguir y alcanzar en mayor medida sus beneficios. Y por lo tanto, tenemos que estar bastante expectantes a ver qué es lo que sucede con esto. También depende mucho, en su caso, de la eficiencia que tengan las oficinas. Quiero decir que si hay oficinas que son muy eficientes, es difícil poder acelerar aún más el trámite de una solicitud. Por ejemplo, un caso claro es la misma oficina colombiana, que es una oficina que tiene tiempos de tramitación de patentes bastante buenos. Yo creo que incluso por bajo los tres años y por lo tanto acelerar el trámite de una solicitud de patentes en Colombia también puede ser un poco complicado. Bueno, eso era básicamente lo que les quería contar esta mañana. Muchas gracias. Gracias a Esteban y a Uri por esta presentación y ahora quisiéramos dar la oportunidad a alguien del público para hacer dos preguntas porque tenemos tiempo limitado. Hola, Uri. Mi nombre es Gabriel Leonados de Brasil. Mi pregunta para ti es sobre la posibilidad de los examinadores en una PPH aplicación. Redoando la investigación, haciendo su propia examinación. Como mencioné, Brasil ha anunciado que es un programa de pilotos para la PPH que es solo para el agua y el gas en los Estados Unidos y solo para un número de aplicaciones. Es un programa de pilotos para la posibilidad. Pero mi preocupación como Brazilians es que los examinadores, ¿están free de elegir cuando hacer otra examinación o no? Mi preocupación es actualmente administrativa de la moralidad, en el sentido de que los examinadores no deberían ser permitidos a elegir cuando van a buscar más o no. ¿Cómo es la decisión de tomar esa decisión? Bueno, como he dicho, la única requerción de la PPH es que tienen que acelerar la examinación. Whether they take the results of the search as is and limit it to that or whether they conduct an additional search is really a matter of internal policy for the patent office. En general terms I would think that there should be at least a minimal search in addition to the results that you get to make sure that you do consider all the prior art. So I think in almost every situation you should have an additional search, but that search is educated by the previous results that were obtained. So in many ways, if you've ever done a patent search, it's kind of an iterative process, and if you already have the results of one office it makes it much more efficient for you to really dig a little deeper and maybe find some more of the obscure references once you already have the main ones. For example, you know, you get a result from the U.S., you already know what the general classifications that were searched in the U.S., and then you can refine your search of a U.S. library based on those classifications. It's much more efficient. But I think there should always be a secondary search. Thank you. Other questions? Robert Arochi, de México. Esteban, veo que como política pública se me hace muy interesante. Sin embargo, creo que va sobre un nivel ejecutivo, sobre un poder ejecutivo, y creo que muchos aspectos van o deben de ir al poder legislativo. Tú ves que hay riesgos importantes, y veo el caso de México, ¿no?, 100% de las patentes otorgadas en base a este trámite, y creo que hay ciertos aspectos que tienen que ir más a la autorización del poder legislativo más que al ejecutivo. ¿Lo estás viendo tú así? Perdón. Sí. Mira, para mí el sistema PPH de verdad es un sistema exclusivamente procedimental, en donde es un mecanismo que viene a complementar el gran sistema de cooperación mundial que ya existe, que es el PCT. Hoy en día el PPH es un sistema que, podemos decir, es la moda en patentes, es lo que se está discutiendo. En términos de acuerdos, esto básicamente se hace a través de las oficinas que acuerdan los términos, y luego se implementa a través de un reglamento bastante detallado y súper práctico, fáctico, en donde tú determinas los formularios, los esquemas de presentación. Pero hoy en día, como se mueven las cosas, no veo que vaya a ir por el poder legislativo para poder implementar alguna mejora dentro del PPH. Yo creo que más bien eso lo podríamos estar viendo eventualmente por el PCT. Yo creo que por ahí pueden venir cambios más profundos al sistema de patentes. El sistema PPH es un sistema muy procedimental, pequeño, de presentación de solicitudes. Gracias, Esteban, y gracias a todos por la participación en este panel, y espero que sigan disfrutando la compañía y el resto de la conferencia con ACIPI. Gracias. Gracias. Gracias, Clara. Gracias a los panelistas. Vamos a hacer una pausa para el café y los esperamos de vuelta a las 11.45 para el tercer panel, que será Agotamiento del Derecho de Autor en la Era Digital. Gracias.